¿Están viniendo a apoyar a tus compañeros, colegas? Tengo muchos amigos aquí metidos, empezando por Marco Polo, Luis Gerardo Méndez, Michelle Brown, Martita, todos son compañeros, los quiero mucho y sé que es una película que tiene mucho corazón y me muero ganas de verla. Es importante que el público latinoamericano también encuentre las comedias rosas como entretenimiento, ¿no? Ay, claro, por supuesto. Acerca de lo que tú estabas haciendo y se está haciendo en cine, ¿qué sorpresas nos vas a preparar? Pues Alicia en el País de María es una película que se estrena ya este año y ya viene con todo, así que espero que la vean. Gracias.